Música Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamándose atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamándose atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Entro yo, sí señor, escucha mi canción Vengo preparado para meter presión Sin temor, no hay opción Te gustará esto, lo quieras o no Escribir una letra para mí es fatal Tardo semanas para poderlas terminar Pero no importa, aquí mi actitud es la que sobra Porque al terminarla serán grandes sobras Me cagan los huevos a aquellos pendejos Que se creen la gran verga y todo el tiempo quieren serlo Hablan que uno solo no puede, miedo será lo que tienen No me impresiona si de la calle vienen Esto será lo que me hará crecer Haré lo que sea para seguir de pie Nadie sabe lo que puedo llegar a ser Este soy yo con ustedes, River Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamando su atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamando su atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Hoy giro las cartas al juego, escupo en veneno Al final de todo siempre pierden ellos Mira quien llegó una vez más para joderlos Hubo alguien que habló que no soy bueno en esto No seré el mejor, pero ya se ve el progreso Ya lo dije antes, siendo un novato yo los dejo en ceros Pasando el rato lanzando líneas a destajo Vengo más serio, me enfoco más en mis trabajos Hoy voy juntando envidia porque son los que me aman Ay me encanta que estén pendiente de lo que haga Cuenta de tu flow que tus perros te respaldan Más cuidado con las colabos que se cuelgan de tu fama Hablan y hablan de la drama que ellos hacen Piden respeto, se esconden tras disfraces Yo voy por mi parte, lo parto con frases Con River quitando el paso a los infames Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamando su atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamando su atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamando su atención, subiendo de nivel Destrozando rivales, siendo mejor que ayer Quieren dar lecciones sin ser maestros Se quedan perplejos cuando hacemos lo nuestro Llamándose a tensión, subiendo de nivel Nuestros ando rivales, siendo mejor que ayer Es Olva River Pancho Recos produce